Quiero descartar categóricamente que este audio o cualquier otro que se pueda difundir tenga algún contenido o alguna actividad o pedido ilegal. Sí, el odio, ¿me llaman? Mi hermano, sí, lo que pasa es que nos estábamos acordando de ti con Francisco y me dice, oye, ¿cómo estás? Sí, también se le ha pasado, lo llamé, no me contestó, a ver, mire si mañana tiene tiempo para almorzar. De seguro lo van a blindar. Un audio filtrado hunde al flamante ministro de justicia, Eduardo Arana, pues en este se escucha una conversación con el prófugo ex juez supremo César Inostroza, a quien llama mi hermano. La grabación es del 5 de abril del 2018 y es parte del caso CNM Audios. En el audio del ministro habla de una reunión junto al Francisco para conversar del proyecto mediano plazo de Inostroza, mientras le lanza algunos elogios al ex juez supremo. También le menciona al ex magistrado que tienen facturas por cobrar que podrían hacer extensivas. Luego de la difusión de este audio, el ministro salió a negar la existencia de algún vínculo con César Inostroza, quien es actualmente un apestado para los que se encuentran al frente del poder, porque todos los niegan. Incluso el gobierno de la genocida, Dina Boluarte. El mismo que se podría hacer el loco, como ya lo hizo cuando salieron a la luz 200 llamadas entre el ex magistrado y el ahora ministro de trabajo, Daniel Maurate. Sí, las mismas que supuestamente eran para coordinar pichanguitas, argumentos que tiene a la asesina y el niño de ratas del Congreso le habrían creído porque no movieron ni un dedo para interpelar o censurar a este ministro. A continuación te mostramos el video. Canaline dio a conocer un audio de conversación entre el prófugo ex juez supremo César Inostroza con Eduardo Arana, flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Según el medio periodístico, esta conversación se dio el 5 de abril del 2018 y forma parte del caso CNM Audios. A una de las conversaciones que mantuvo el flamante titular del Ministerio de Justicia, a quien empezó tratando como mi hermano y hasta le solicitó un espacio en su agenda para reunirse. César. Sí, el odito, ¿me llamaste? Mi hermano, sí, lo que pasa es que nos estábamos acordando de ti con Francisco y me dice, oye, ¿cómo estás? Sí, también se le ha pasado, lo llamé, no me contestó. A ver, mire, si mañana tiene tiempo para almorzar, por mañana viernes. Ojalá tengas algún espacio. No, lo que pasa es que ya, ¿sabes que a veces ya la gente quiere dormir, si ya está postreando, postreando, y mañana justo me compromete un pata que venía a Estados Unidos y se va al domingo, hermano. No, hermano, ya está separado, nadie tiene ningún problema. Ya, pero sí me dijo, ayer tuve una misa con él. Sí. Me dice, ¿cuándo? Yo le digo, espera, la otra semanita, me dijo, él, la otra semanita, no me dio para nada. Ya, 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 ya. Y me dijo, pero dile, pues, a Eduardo, si, claro, pues, es un gran hermano, le digo, con él tenemos que estar. Él no quiere salir sin tía. Y en otra parte del audio propuso que la cita se dé en la siguiente semana, a lo que César Inostrosa Pariachi contestó que no deberían dejar pasar la fecha. Hay varias cosas que él quiere conversar contigo como pata, ¿no? Claro. Mejor que ustedes conversen como pata, pero la dejamos para la próxima semana. Sí, pero no hay que dejarlo pasar, porque a mí me interesa conversar con él, y obviamente, seguro él también. Y nosotros le estamos poniendo acá, punche, decisión, y no tenemos temor a nada más, ¿no? Que ya, de tanto que nos ha pasado, seguimos adelante. Obviamente con la mesura, con la firmeza y las precauciones del caso, ¿no? Tranquilo, ¿no? Sí, hermano, no hay problema, no hay problema. Lo que pasa es que, y él te lo va a contar, hay muchas cosas que podrían, digamos que tenemos varias facturas por cobrar que podemos hacerlas extensivas, nada más, ¿no? Lo que pasa es que, a mí es lo que me preocupa, ya vamos a hablar con pacientes, y cada vez que sale en un medio alguna cosa, se toque, se toque y se toque, ya cambia de criterio. Y eso está malo, sería hombre viejo, compadre. Y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, involucrado dentro de este audio con el prófugo de la justicia, César Inostrosa, rechazó que el audio en el que se le escucha conversando con el ex juez supremo, César Inostrosa, tenga un carácter irregular. Quiero descartar categóricamente que este audio o cualquier otro que se pueda difundir tenga algún contenido o alguna actividad o pedido ilegal. Y en este caso la conversación se da en el marco en que el señor Inostrosa estaba comentando a varios vocales la posibilidad de presentarse o estaba tratando de examinar si era posible una candidatura. Él comentaba a todos. Ese es el contexto de dicha conversación. Además, aseguró no conocer a mi hermano, como lo califica él, a su hermano César Inostrosa. En el momento que uno conversa, uno no sabe con quién está conversando. Yo de esas cosas que usted señala, tenía completo desconocimiento que ellos pudieran tener algún tipo de actividad ilegal o algún tipo de coordinación. Nosotros en el sistema de justicia no sabíamos, no sabíamos quién era y más, para nosotros no era muy cercano, ¿no? En ese momento... Usted le llama hermanito en el audio. Porque él también me llama de esa forma. Es una forma coloquial de dirigirse a una persona. Ya, cuñado, te creo. Cinco con cincuenta y cuatro minutos. Ay, Dios mío. Así diré de ti, José. No sé quién José Puecón. Somos patas, pero no. Cuando te pasa algo, te voy a desconocer. Voy a... Te voy a negar. Voy a hacer honor a mi nombre. Te negaré. No tres, cien veces te voy a negar. Y lo que está pasando, y Nostrosa parecha y termina, suena un apesado para muchos aquello que se encuentra en el frente del poder. Todos lo van a negar. Y el gobierno, capaz que se haga loco también otra vez. Porque solamente recordemos, José, lo que pasó con Maurate cuando juramentó como ministro de justicia. Doscientas llamadas. No pocas. Doscientas llamadas. Entre la hora ministro de trabajo y César de Nostrosa. Doscientas llamadas. Doscientas llamadas de coordinación para pichanguitas. Según lo que dijo el ministro de justicia. Y la presidenta le creyó. Utara la creyó. El congreso le creyó. Tanto así que ni siquiera se inmutaron en correr documento para que puedan interpelarlo y censurarlo. Por la vinculación que sostuvo con un prófugo de la justicia y que ya sabemos cómo terminó pulverizando la poca decencia que quedaba dentro del aparato judicial y más involucrado con el tema Cuellos Blancos. Doscientas llamadas. Tenemos un ministro vinculado a Cuellos Blancos. Y en el caso, por ejemplo, de Eduardo Arana, la amante ministro de justicia, otro involucrado en el caso de Cuellos Blancos, en la misma cartera de justicia. Si no se escandalizó el gobierno con las doscientas llamadas del premiado ministro Maurate en la cartera de trabajo, no lo va a hacer con las veintiocho llamadas o veintiocho audios que podría existir del ministro Eduardo Arana. O sea, impunidad en total a flor de piel que podemos ver en estos momentos. ¿Y tú qué opinas del nuevo audio que revela una relación entre el ministro de justicia y el prófugo del juez supremo? ¿Crees que Eduardo Arana y Daniel Maurate pretendan blindar a César Inostrosa? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas. Gracias, Nina. Gracias, Nina. Gracias.